La, 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 la... ¡Oye, me Charlie! ¿Y qué de la vida de ella? La, 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 la... No creías en mí y ahora estás arrepentida Me diste la espalda más de una vez Y la vida da vueltas y ahora yo estoy arriba Y a ti no te veo por aquí Es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí Es que la vida te enseña con quién sí, con quién no Es mejor andar solo, que mal acompañado Ahora sin ti duermo mejor La, 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 la Dicelo canario No creíste en mí y ahora tienes tú la herida Tanto te buscaba y me soltaste así Pero la vida progresa y todo lo malo se olvida Por eso cariño ya no quiero saber de ti Es que la vida da vueltas y ahora el que disfruta soy yo Pues con el tiempo aprendí que tú no eras para mí Es que la vida te enseña con quién sí y con quién no Es mejor andar solo, que mal acompañado Ahora sin ti me va mejor No creías en mí y ahora estás arrepentida Dice Arrepentida ¿Qué va? No creías en mí y ahora estás arrepentida Ahora estás arrepentida Y quieren volver pero no se va a poder No creías en mí y ahora estás arrepentida Ahora vienes cabildo acá Es que este negro te hace falta No creías en mí y ahora estás arrepentida Las rimas de cocodrilo Óyeme Charlie Eso no va conmigo Oye canario Es que la vieja así sube Baja Bueno Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Lo que pueda pasar Díselo Junito Get crazy now Te lo dije Te lo dije Ahora estás arrepentida Y es que te sientes sola Y tú quieres volver Y ahora estás arrepentida Tú sabes bien que diste mis sentimientos Y ahora estás arrepentida Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Mataste los sentimientos Ya no estás arrepentida Hechicera Ja, 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 ja ¿Cómo? Oye Oye, oye, obvio Ah Dice Mi coro La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Qué rico es mi vida sin ti La, la, la ¿Cómo? La, la, la La, la, la Ah Ja, ja, ja ¡Gracias!